No, buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, madrugadas, dependiendo de la hora en que nos estén viendo Saludos a todos, para no perder la bonita costumbre, aunque el día de hoy me siento solito porque no me acompaña mi negra Eh, saludos hasta Tacámaro, Michoacán Y para no perder la bonita costumbre de no solamente saludar a los amigos Pues también vamos a decir salud Ay cabrón, creo que... no, no, pensé que era espuma Pensé que se le había pegado la espuma aquí, pero no, es parte del diseño Bien, ustedes se preguntarán por qué estoy solito Pues lamento decirles que todo como tiene un comienzo también tiene un final Y desgraciadamente tengo que comunicarles Que nuestra relación de tantos años ha llegado a su fin Ah, no es cierto, eso quisieran muchos, pero no No, lo que pasa es que Larguerita hoy tenía otro compromiso Y nosotros quedamos pues que teníamos que grabar este... Pues mínimo uno por semanita Ya la semana pasada no hicimos el video de la semana pasada Porque veníamos de varios seguidos Entonces este... pues hoy se le complicó a la negra Y anda haciendo otro compromiso Tiene una... vino una amiga Y anda de pata de perro pues Entonces este... pues no está ahorita conmigo Y yo decidí, vine aquí a la covachita Porque necesitaba hacer unos ajustes En la covacha Y dije pues aprovecho que estoy ahí en la covachita Y ya hacemos el video del día de hoy Entonces este... es mero por eso No se la crean Muchos por ahí desearían que no estuviéramos juntos Pero no, todavía no es el caso Déjenme les presumo Que nuestro TikTok nuevamente llegó a mil seguidores En algún momento logramos juntar Más de 23 mil seguidores Pero este... pues Dicen por ahí que... Que uno no es moneda de oro para caerle bien a todos Y de pronto pues por ahí este... de 23 mil seguidores Nos bloquearon la cuenta Y luego ya no la... hicieron inactiva Y ya no la pudimos recuperar Entonces lo volvimos a intentar de nuevo Para poder este... Tener este... Contacto con los seguidores de TikTok Y los amigos Y volvimos a llegar otra vez a la... A la cifra mágica que son Los este... los mil seguidores Empezamos a ser en vivos Y cuando ya teníamos como tres mil De nuevo nos la volvieron a tumbar Y de nuevo se repite cuando acaré Volvimos a hacer otra cuenta Y también llegó a los mil Y nos la tumbaron Entonces esta ya es que sería la cuarta vez Que lo vamos a hacer Entonces vamos a ver cuánto dura ¿Por qué la cifra mágica de los mil seguidores? Pues porque comento Después de mis seguidores Ya podemos este... hacer en vivos Entonces ya... Ya llegamos a los mil Vamos a poder hacerle en vivo El ratito la negra si se desocupa Y... y anda de vena Porque ya saben que ella es bien voluble Como está prestopuendo y no miente bien Luego no... no es cierto Si... si anda no... no anda muy cansada De... de sus actividades Este... y la convenzo En la tarde hacemos un en vivo En... en TikTok Ya sea por ahí de las... Estamos hablando de las ocho o nueve de la noche A ver si la... si la convenzco el día de hoy Y lo hacemos Si no tenemos estos días Eh... como todos saben La Covacha Es nuestro espacio Donde hacemos reuniones y eventos Para parejas Para la gente del ambiente swinger, ¿no? Entonces este... Abrimos jueves y sábados Pero en esta ocasión Este jueves lo vamos a tomar como un descanso Porque... Les... les... les soy honesto O sea si es difícil andar de party Este... sábado con sábado Fin con fin de semana Eh... ya cuando se convierte En una responsabilidad Pues es un poquito más... más difícil Y nosotros estamos... Hemos estado abriendo desde hace... Creo que ya vamos para dos meses Hemos estado abriendo jueves y sábado Entonces ya el caballo ya se anda medio cansando Eh... entonces este... Queremos mantener frescura Queremos tener un... un fin de semana Pues un día... este... relajado Para nosotros Entonces este... este jueves no vamos a abrir Y... pero el sábado Claro que sí Que el sábado que es 28 Pues es nuestra fiesta de disfraces Y ahí vamos a estar con toda la actitud Eh... para todos ustedes, ¿no? Quien se pregunte Que... de qué horarios Y a qué horas abrimos Pues abrimos los jueves a partir de las 8 de la noche Y hasta las 2 de la mañana Eh... qué temática tenemos Eh... procuramos que sea una temática relajada Una temática... una situación tranquila Donde vengas, te tomes una copa Traigas tu... tu bebida de tu preferencia Cervecita Nosotros procuramos tener aquí cervecitas Por si alguien de pronto este... no... no trajo O no alcanzó O se le hizo noche Y ya le cerraron el... el lugar donde comprar Nosotros aquí tenemos este... cervecitas, ¿no? Tal vez más adelante tengamos otro tipo de bebidas Pero por lo pronto iniciamos con cervezas Eh... y es hasta las 2 de la mañana ¿Por qué? Pues porque a todos... de pronto al día siguiente Tenemos cosas que hacer Tenemos que trabajar Y así a las... una y media Les empieza a decir ¿Saben qué chavos? Pues ya... ya... ya es hora De recogernos Y... y de dormirnos también Entonces... este... Pues ya, a las 2 de la mañana Eh... le vamos a en clase Eh... y a cada quien se va para su casita Y al día siguiente todos en la actividad Nosotros así ya tenemos para descansar Entre comillas lo que es el... el viernes Y el sábado andamos ya con toda la actitud, ¿no? Entonces... pero este jueves Nos vamos a tomar este... ese día Lo queremos... lo estamos platicando con la negra Y queremos este... destinarlo un... un jueves cada... Cada mes y medio más o menos, ¿no? Que cumplimos un mes Y al mes y medio descansamos un juevesito Y los sábados pues este... Si de... si de cajón Eh... cada 8 días Para hacerlo este... Para hacer que esto levante Y diré... ustedes dirán Muchos sabrén... muchos de los que nos conocen Pues sí saben este... Que es la covacha Ya... vamos a hacer una pequeña reseña La covacha era un espacio En mi casa Donde hacíamos reuniones Eh... con amigos Cercanos Para tener un momento de... De travesurita Un momento de plática De adultos De todo lo que conlleva Para que de pronto las parejas nuevas Que iban... este... Que tenían curiosidad Y querían iniciarse Pues estaba ese... ese espacio, ¿no? Pero en ese lugar Este... era mi casa Era nuestra casa, pues De la negra y la mía Era donde... donde vivíamos No era una casa propia, ¿no? Era... pero nosotros siempre la consideramos nuestra casa Era la casa de un familiar Y este familiar durante muchos años Este... no tuvo problema en... En dejarnos vivir ahí Pero... eh... surgieron ciertas situaciones En las cuales, este... pues Como en todo, ¿no? Eh... es... es comprensible Nos pidieron el lugar Ellos ya iban a tener ahí una remodelación Iban a hacer algunos cambios Nos pidieron la casa Y nos tuvimos que mover Pero la banda estaba bien preocupada, hermanos Yo estaba preocupado por ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a vivir? En los próximos días Pero... la... la banda me dice Oye, ¿y qué onda? ¿Y entonces la covacha ya no va a haber covacha? Y yo así de... Chavos, este... pues este... Primer déjenme ver a dónde me voy a... A mudar ¿Dónde voy a vivir? Y... y así fue como surgió este lugar Alguien dentro del ambiente Dijo, mira, yo tengo un espacio Ve, checalo Velo Y vamos a platicar A lo mejor ahí se puede Entonces él... Vine, lo vimos Está con madre No es un lugar enorme No, no, no Pero es un lugar A comparación de lo que teníamos en la covacha Que nada más era una... Un pedacito de tres O sea, era una cuchilla Era una salita, digamos, acuchillada Al inicio se veían tres metros O sea, empezaba en un 80 Que era el tamaño Una puertita de un 80 Con un fijo A un costado Abrías la puerta Y luego la cuchilla se iba haciendo así Al final terminaba siendo Tres metros, cincuenta centímetros Y de largo sí tenía Yo creo que como unos Seis metros Entonces sí estaba larguito El cuartito O la cuchilla Y ahí acomodamos Si ustedes por ahí Nos hacen el favor De entrar a nuestras diferentes redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Ahí verán que Este... El lugar Pues acondicionamos Una salita Pusimos el tubo Un espejo Un espejo De pared O sea, estamos hablando De una hoja de De 1.20 por 2.44 Que había perfecto Acomodamos un estéreo Que nos hicieron también El favor de De donar Nosotros hemos sido Bien afortunados Dentro del ambiente Quiero mencionarlo Y quiero darle las gracias A todos y cada uno Que siempre nos han apoyado Y nos han aportado algo Para Para nosotros Bueno, para nosotros Y para el lugar De pronto por ahí Este yo tenía Teníamos una bocina De esas bocinitas De las que Todo el mundo conoce Una bocina De no sé De esas de 250 pesos Y un camarada me dijo Oye, yo tengo un teatro en casa Este... Que... Que ya verdad Pues ya no lo utilizamos Está con madre Pero ya lo arrumbé Y... Y este... Si a ti te sirve ¿Qué te parece? Y te lo llevas Y le digo Ah, pues estaría perfecto Hermano Claro que sí Y sí Como a los 3-4 días Llegó Él en su carrito Me bajó El... El teatro en casa Lo acondicionamos Ahí en la covacha Soná con madre hermanos No, no, no Una chulada Y es que... Y es el que hasta la fecha Aquí tenemos, ¿no? Aquí se la anda rifando En la nueva covacha También este... Compramos una... Una salita de dos piezas Y... La acondicionamos ahí Y teníamos nosotros Una salita De... De... De cuatro piezas Pero ahí nada más Cupieron este... Otras dos Por el espacio Con... Junto con la otra Con la nueva Y ahí teníamos un lugarcito Que les digo Ahí estaba el tubo Ahí estaba la... Nuestros adornos Como ven la repisa Siempre me ha gustado Tener ahí un detallito Aquí pues vamos iniciando Apenas llevamos como Les digo dos meses y cachito Entonces vamos a ir acondicionando Eh... Donde era lo que antes Era mi sala Ahí pusimos una barra Entonces este... Ah... Cuando tomaba las fotos De... De cómo nos la estábamos pasando Pues sí Daba el gatazo de... De parecer un bar en forma Y muchas... Muchas personas y parejas Me decían Oye quiero ir a tu... A tu lugar Oye quiero conocerla La covacha Pero este... Me daba pena Porque pues a la hora De la travesura ¿A dónde los metía hermanos? O sea no había Dónde... Dónde meterlos Porque si a alguien Se le prendía el guerrero Pues no había No... No... Era mi casa Y pues en una Era mi habitación Y en la otra Estaban mis hijos Aunque estaba algo retirado De todos modos Este... Pues era así como complicado ¿No? Pero... Les digo Ahora que nos trasladamos A la nueva covacha Pues aquí en la nueva covacha Si tenemos las instalaciones Digamos Pues más... Más ad hoc Para... Para la travesura Aquí si tenemos una sala amplia Donde ponemos el tubo Hay dos salitas Tenemos dos... Dos cuartitos Uno que es el cuarto privado Que se le puede llamar Red room Nosotros así lo llamamos Red... ¿Por qué? Porque está rojo El pinche cuarto No es oscuro Es la tonalidad roja Ahí tenemos pues Lo que es Una... Una cama Matrimonial Una mesita de... ¿Cómo se le llama? De centro Pero lo que nos decían Es como guró Este... Y vamos a ir acondicionando Poco a poco Ese cuarto tiene pues Su puerta Y es privado ¿Qué significa ser privado? Que si de pronto Alguien ahí se le antoja La travesurita Pues este... Agarra y... Y se cierra por dentro Y... Y yo lo que les pido Es que... Les digo A ver chamacos Miren Si ustedes este... Ya agarraron conexión Y traen con quien hacer La travesura Pues el espacio este... Ahí está Claro que sí Les digo Lo único que les pido Es que pues Como máximo Este... Unos 40 minutos ¿Por qué? Pues porque luego ¿Qué tal que alguien más Quiera... Quiera entrar? Si a los 40 minutos Te tocan la puerta Porque estamos viendo A las vivas Este... Mi equipo de... De colaboración El equipe El equipe Este... Estábamos ahí Al chingadazo Entonces vemos que alguien entra Y luego luego les digo ¡Ey! Cronométrale güey 40 minutos Y en esos 40 minutos Nadie los va a molestar Lo que sucede allá adentro Es cosa de cada quien Lo que se decida Cómo lo decidan Cómo lo quieren hacer Ya después de los 40 minutitos Pues si ya les vamos Y les decimos ¡Ey! Tiempo chavos Si... Si alguien En ese momento Dice No pues es que nosotros Ya queremos entrar Porque a veces Ya hay fila Pues ya Salen los que estaban Entran los nuevos Y otra vez A ver Cronométrale Otros 40 minutos Pero hay ocasiones En las cuales Pues este... Pues no De verdad Nadie quiere Nadie quiere entrar Y entonces ahí les digo ¡Ey! Pues va de nuevo No se salgan chavos Si todavía quieren continuar Tienen otros 40 minutotes Ahí para Para pasarla en grande ¿No? Y ese es el... Ese es el... Como se maneja El... El... El red room En nuestra cobacha También tenemos un espacio Otro cuartito Donde este cuarto No tiene ventanas No tiene puertas Sino que tiene unas cortinas Este... De esas cortinas De las que le giras Y se... Y se va abriendo ¿No? Y luego se cierra Y donde va la puerta Ahí mi esposa Como es ahora Es temática de Halloween Hizo unas cortinas Este... Un tanto tétricas Pero observas perfectamente De adentro Hacia afuera Y los de afuera Observan hacia adentro Lo que hay ¿No? Y entonces este cuarto Lo llamamos así Libre O... O... O cuarto bolleo O bolleo O como le... O como sea lo correcto En decirlo ¿No? Pero es para los que les gusta Ser mirados Y mirar hombre Para eso es Para no meternos en temas Entonces este cuartito Lo que sucede Quien entra Sabe perfectamente Que va a ser observado Sabe perfectamente Que hay alguien Que les va a estar viendo Y a muchos Eso les... Les pega Y les da un... Un levantón Una adrenalina extra Y el saber Que lo que está sucediendo Alguien los está viendo ¿No? Y de la... Y del murito Hacia atrás Este... Hay quienes dicen Oye ya Ya se metieron al cuarto Donde se puede ver Le digo Pues si mira Asomate Y como el lugar No está muy grandotote De cualquier punto De vista Sentado Donde estés Alcanzas a ver Quien entró Y quien entró ¿No? Entonces les digo Miren chavos Como funciona la situación Este... Del muro hacia afuera Pues tú puedes Estar ahí paradito Y observar Y disfrutar De lo que está sucediendo Adentro Y los que están adentro Saben perfectamente Que son observados Y que ese es el asunto Que los van a... Los van a ver ¿No? Ya si les digo A los de afuera Ya si los que están dentro Les hacen una seña O una invitación Pues pueden entrar ¿No? Pero por lo pronto Respeten esa... Esa bardita Y no se metan Porque a poco No les ha pasado Que en reuniones De pronto Pues este... Si está chido Que te observen Pero ya cuando acuerdas Ya los tienes ahí Alrededor de la cama Así Ojos así Bien observadores Y ya lo que es Como el goce Ya no entró tanto En el goce Sino ya entró Un poco en la incomodidad De sentirte Pues a... O sea Con las miradas Así como acosado ¿No? Entonces les digo No chavos Y cuando les dejas Las reglas así Muy claras Pues quedan así Como muy en el entendido Y esos son los dos cuartos Que tenemos Ahora ¿Cómo funciona La dinámica En la covacha? Pues es sencilla Por eso quería hacer este video Yo solito Para así como explicar Un poquito Las reglas Este... De cómo es Bueno Vamos a poner Un jueves normal Un jueves natural Un jueves cualquiera Los jueves Abrimos a partir De las 8 de la noche La... Afortunadamente Con el transcurso De los años Hemos logrado Hacer bastantes amistades Y en su mayoría Pues tenemos Un montón de chicas Unicornio Que nos tienen la confianza Y que les gusta Nuestro... Nuestro estilo De manejarnos Saben perfectamente Que no viene nadie Si yo no los filtro Si yo no estoy seguro Quienes son O si no me vivaron Chido O sea Que ya les oiga yo Entrevistado Que sepa yo Que se van a comportar ¿No? Entonces ellas Saben perfectamente Que las vamos a cuidar Y siempre vamos a estar 100% Al pendiente De ellas Entonces Normalmente En otros lugares En otros espacios De aquí de Morelia La mayoría Les gustaría tener Chicas Unicornios Chicas ingles Y es A veces difícil Que lleguen A estos lugares Porque Pues no No sienten ese cuidado No sienten esa protección Y nosotros Les digo Nos hemos ganado la confianza A través de los años Y entonces Ha habido jueves Que hay más chicas Que chamacos Yo lo Lo veo Por este lado Las chicas Ya nos hemos ganado Su confianza Ya nos conocen de años Y el lugar va empezando No es un lugar Que ya esté establecido Que ya tenga Bastantes años Aunque nosotros Como pareja Si tenemos bastantes años Pues éramos catalogados O definidos Como el matrimonio Que no cobraba Que nunca pedía Una cooperación Para asistir a su lugar Ahora en este nuevo espacio Pues si existe Una cooperación Una remuneración Una Pues eso Ya les dijimos Ahí chavos Para poder yo Subsanar La renta Del espacio Del lugar Y obvio Para que también te quede Algo para El desayuno La chinga Que es Pues si estaría Si ahora si pedimos Una cooperación Este Un diezmo No sé como yo llamarle No es muy alto Tampoco Voy a hacerme rico De este asunto Entonces Este Pues ahora Los que estaban Acostumbrados A que iban A mi casa Pues todo era Gratis Nunca les pedí Absolutamente nada Entonces ahora Se tienen Ahora se han dado cuenta Que pues que de pronto Tobias y Camila Ya tienen un espacio Tienen un lugar Y ahora si se les cobra Y varios O muchitos De los que venían O iban a nuestra casa Han dejado de hacerlo Pues por el tema De que ahora si Se les piden Y los entiendo A lo mejor Han de decir Yo porque chingados Voy a pagar No sé Este Cien pesos Por pareja Para Para como se llama Para ir a ver Al Tobias Y a la Camila Cuando antes Pues los veíamos gratis Y no tienen nada Que aportarme Hermanos Si hay mucho Que aportar Quiero que sepan Porque por ejemplo Es lo que les comento Antes Pues ahí en la casa Pues era Era el pedacito El rinconcito Y si de pronto Por ahí Alguien tenía Que se le hacía El contacto O quería la travesura Pues no había donde Y tenían que trasladarse Y tenían que mudarse Pues a un lugar adecuado Y era pues al motelito Y allá en el motel Allá no les iban a decir Ah vienen de parte Tobias y Camila Pues que quieren Este Pásenle Ya este No hay bronca No pues allá Así tenían que Este Reportarse ¿No? Con el billuyo Para lograr Ponerle la cereza Al pastel A la travesura Entonces Este Aquí no Aquí Aquí si hay dos espacios Para Para que hagas la travesura Ya no tienes Que como se llama Que trasladarte A otro lugar Y Y honestamente Les soy Este Muy Muy sincero Pues oye Si empiezas por pareja O en jueves De 8 de la noche A 2 de la mañana Donde vas a venir Y vas a contactar Con parejas De tu mismo estilo Y tu mismo gusto Pues creo que no es así Tan grosero el asunto ¿Verdad? Entonces Este Ha ido jalando Ha ido jalando Poco a poco No les digo que Tenemos el lugar A reventar Los jueves ¿No? Ha habido ocasiones Sinceramente Donde Pues nada más Tenemos A una o dos O tres chicas Inglés Y nosotros Como pareja Y nos la pasamos Con madre ¿No? Yo soy el más divertido Porque imagínense No solamente Son las tres chicas Que llegan Sino Aparte Es la La mía propia Entonces cuatro Para mí solito Vales Pues que quieren Como ven Que chinga Me acomodan Y así Y nos vamos Hasta las dos Dos de la mañana En otras ocasiones Afortunadamente Las mismas chicas De pronto me dicen Oye fíjate Que yo traigo ahí Este A mi amigo Que Que anda conmigo Ya le conté Del ambiente Me gustaría Este Que conociera Pero de una manera Tranquila y relajada Yo pues tráetelo Tú Tú te haces cargo de él Tú sabes Cómo son las cosas Las reglas Y se lo traen Y entonces ya la chica Pues ya Es diferente Y Y así avanzado El jueves pasado Ya Ya se convirtió Como en un sabadito Porque nuestro Día fuerte Es el sábado El sábado Si tenemos Bastante Concurrencia El jueves Es como que Un día más Más tranquilo Pero ya Ya este jueves pasado Parecía Parecía sábado Dije Ah mira tú Qué bonito Es lo bonito Y ya cambió Entonces Empezamos el jueves Y les digo A recibir las personas Nos sentamos Tengo un espacio Como un comedorcito Lo hacemos muy orgánico Muy íntimo Nos vamos sentando Compartimos de pronto La chelita La copita Mi esposa siempre procura Tener Algo de botana O preparar algo Para Pues para tener ahí Con qué Con qué Picarle Hay que empezar A picar algo Entonces Este Así vamos llegando Si de pronto Nos vamos yendo Más y más Pues nos traeramos A las salitas Pero si no Nos quedamos En el comedorcito Cotorneando Y ya después De rato Por ahí De las que te gusta Estamos hablando Once Once y media De la noche Empezamos con Una pequeña dinámica Divertida Que nos ha funcionado Bastante Los jueves Que ponemos karaoke Y nos ponemos A la hora del Canta borracho Canta Y nos la pasamos Con madre Disfrutando de música Algunos Algunos de los que han venido Este De verdad Si saben cantar Son personas Que Que si les gusta El gorgorito Y lo hacen Genial Y estupendamente Y ya veremos otros Que la neta No le damos a eso Pero Con harto sentimiento Y me incluyo Yo no soy De los que sé cantar Pero si Le meto harto sentimiento Disfruto bastante El tiempo Y es una ronda Una ronda Cada quien De pronto dice No es que ya no se canta No te preocupes Cuando te toques Cógete la tuya Hay unos que El otro día Un wey me salió Con la de Con esta de Toda la canción Ay wey Se me olvida el nombre Dejenme acuerdo Dejenme acuerdo O sea Toda la canción Es este Es música Y luego Y luego nada más Es una palabra Pero ay wey Como se La traigo aquí La traigo aquí En la mente Pero aquí es donde Me hace falta la negra Para que me recuerde La canción A ver si ahorita Más adelante me acuerdo Pero se cuenta Que toda la rula Es música Está muy divertida Está muy guapachosa La canción Pero solamente Tiene una frase Y dice Ah pues con esa wey Y digo Si con esa Con esa hermano Pero no Ya a la segunda vuelta Ya los alcoholitos Empiezan a hacer efecto El ver que Del de al lado Le echa ganas Y canta Y entras en esa dinámica En ese rol De va 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 Y ahora sí Y ahora empieza uno A pedir una Y luego empieza el otro Y luego empieza el otro Y digo Ay cabrón Pues ya de pronto Este Yo trato de que sea Una o dos horas De eso Que digamos Por ejemplo Si empezamos A las once y media De la noche Por ahí de las doce y media Digo Ey weyes Pues ya este Ya dejemos de cantar Y pues hagamos un juego divertido Para romper hielo Pues para provocar la travesura Para que haya algo Y ya este Pero hay unos que se emocionan Y quieren seguir cantando Y entonces de pronto Así como que Ah chinga Ah verdad Si 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 Y ya este Ya empezamos a hacer Juego de cartas Juego de dados O juego de roles Ahora tengo Compré un juego Compré un juego De De Como se llama De preguntas Este Pero tiene un Un aditamiento muy padre Es como un este Una cajita con una flecha Y giratoria Entonces de cuenta Que la flecha Le giras Y en vez de jugar a la botella Porque la pinche botella Hace un chingo desmadres Entonces de cuenta Que la flechita gira 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 Y ahí donde caiga Pues ahí este Es el Es como la botella Donde punta la flecha Pues ahí le Le toca el Castigo O es quien castiga Y donde se supondría Que sería la colita de la flecha Pues es el El castigado Dependiendo como lo Lo vayamos definiendo Entonces así es como Vamos haciendo los jueves Y hacemos jueguitos Para provocar la travesura Nosotros A veces que hay gente Que me dice Oye pero ahí va a pasar algo No va a pasar algo Es que si voy Yo quiero que suceda La verdad yo no les prometo Absolutamente nunca nada No les voy a decir Ahí vas a venir Y vas a tener Porque sería Este Mentirles Lo que si te Lo que si te prometo Es que vas a ir a un lugar Donde vas a encontrar Gente buen pedo Son gente a toda madre Que tienen un chingo De ganas de divertirse Que son reales Que están dentro De la mente Que algunos tienen experiencia Algunos no Y ya sabemos Que onda Y entonces aquí Lo que permea Es la química Y el cómo Y el cómo te sepas manejar Dentro de De la reunión ¿Qué significa esto? Que si eres un gollansioso Que si eres un Mano larga Que si en cuanto llega La morra ya le quieres Andar agarrando aquí Le agarrando allá Y a veces Nomás te presentaste No me dijiste Hola me llamo Roberto Y Roberto Lo luego mano larga Cabrón Pues no Las morras te van a decir Es que ellas Son bien especiales Aquí en Morelia Ellas son las que Las que dirigen El asunto Son ellas Las que Saben con quién Y cómo Y a qué horas Aquí no No somos los hombres Ni los maridos Los que decimos Hey Sabes que yo ya Me encantó tu chica ¿Qué onda? Ahí está la mía Vámonos Fuga Y recio en intercambio No aquí Con nosotros No funciona Este asunto Y en Morelia En general A lo mejor En otros estados Es diferente Pero aquí Nosotros digamos Como más mochos Pero más divertidos También O sea también Tiene su diversión El ser así ¿Por qué? Porque en el momento En que estás con alguien Es porque esa persona Desea estar contigo No porque ya está ahí No porque le tocó No porque Le dijeron Sabes que Vamos a ir a una fiesta Swinger Y porque ya estás ahí Tiene que pasar No No acá en las chavas Deciden si le entran O no le entran O al cuate Que les agradó Al cuate Que les gustó Le permiten O no le permiten La travesura ¿No? Yo esos consejos Se los doy chavos Si van a un lugar Aquí en Morelia O alrededor De nuestra área No sean manos largas Porque Podrán creer Que es divertido Pues a lo mejor Si ya te tienen la confianza Y dirán Ah jejeje Pero no va a haber chance Mijo O sea no va a pasar De que a lo mejor Le agarraste ahí La tepaljuana Dos tres veces O le quisiste sopar La piernita Pero no va a haber Premio hermano ¿Se me entienden? Los manos largas No caben dentro Del ambiente de aquí Podrán decir Ay no mames Pues entonces ¿A qué vamos? Precisamente ¿A qué vamos? Vamos a divertirnos A pasárnosla bien Vamos a ser elegidos Por las chicas Entonces en el momento Entonces en el momento En que una de las chicas Te elige Siéntete adorado Siéntete enorme Siéntete para borrar Porque significa Que no pasaste desapercibido Significa que le fuiste Atractivo a una mujer Dentro de las que están Dentro del ambiente Y que ella te eligió a ti Entonces no hay premio Más grande que ese hermano Aparte de la travesura Que le vas a lograr ¿Si me entiendes? Entonces Tu comportamiento Te va a ayudar bastante O un chingo A ser o no O a ser elegido Y entonces Esa es la manera De un jueves Terminando O sea Empezamos de una manera Relajada Presentándonos La copita El karaoke Luego las juegos Las dinámicas Para romper el hielo Y travesura ¿No? Y vámonos riquis Conforme se vaya Haciendo el asunto Y los jueves Se pone Se pone sabrosón Este A veces El cuartito El cuartito rojo Van y lo ocupan Entonces Luego se ocupa El que no tiene puerta El cuarto Para ser visto Y así ¿No? La salita O ahí Ponemos musiquita Y el tubo tubo Sacan a la Sacan a la chica Buena onda Y que Tiene ganas De una noche Ser ella misma Y que escoge Su propia canción Y que me dice ¿Sabes qué? Yo quiero bailar Y ahora ponme esta ¿No? Y o esta Y con esta Es con la que yo Voy a disfrutar Entonces Esa es la manera Digamos A grandes rasgos De cómo es Un jueves ¿Cómo es un sábado? Ahí cambia un poquito El asunto El asunto es así Entonces el asunto Es el sábado Es a partir de las Nueve y media De la noche Hasta que el último Se va Ahí si yo Ahí si yo les digo ¿Saben qué morros? Hasta que el último Se vaya Aquí no cerramos Y entonces Igual Tratamos de hacer Lo mismo O algo similar Entonces llegan Tratamos de abrir A las nueve y media De la noche Bueno no tratamos Abrimos a las nueve y media De la noche Van llegando las parejitas En su mayoría La mayoría La mayoría ya llegó A las doce de la noche Porque como es un fin de semana De pronto hay algunas parejas Pues que tienen que cargar A los niños Que tienen que buscar Quienes se los cuide O salen de tarde trabajo Y en lo que se arreglan Entonces en su mayoría Ya a las doce de la noche Llegaron todas Igual Ya cuando son las doce de la noche Digo ¿Saben qué chavos? Yo creo que ya llegó A su mayoría A ver rápido Una presentación Porque muchas veces Dentro de todos los que están Algunos entre unos No se conocen Rápido Preséntense De dónde son Cómo se llaman Qué edad tienen Qué buscan dentro del ambiente Eso te da una idea Para que le vayas Tanteando A ver Si por ejemplo Yo soy un chico single Y de pronto digo No pues yo voy a la reunión Me permitieron ir Y este Pues necesito saber Qué gustos tienen las demás Entonces tengo que poner Un chingo de atención Decir a ver Se paró la parejita Y dijo no Nosotros somos un matrimonio Que llevamos tanto tiempo En el ambiente Seis meses Un año Tres años Cinco años Diez años Ponte chingón hermano A ver cuánto tiempo tiene Qué gustos Cuáles son sus gustos No pues nuestros gustos Son de Inter Y dices ah güey Ok de Inter Entonces dices tú No pues ahí Yo ya no pegué Pero de pronto dicen No nosotros somos De todo un poco Inter Y buscamos tríos Con chicos Entonces Eh güey Ahí es el pan Ahí es donde puedes dirigirte Enfocar tus baterías Para hacerles agradable Para hacerles tomada en cuenta De pronto puede haber Una chica que dice No pues yo este Yo me llamo Raquel Y este Tengo un año En el ambiente Y este Vengo a conocer Lo que se presente Entonces ahí la parejita Que anda siempre buscando La chica unicornio Dice Ey güey Ella es sola Ah pues ahí Enfócate también Entonces Y el chico que dice Ey güey Pues esta morra Este también Este viene a conocer Viene a divertirse Entonces también Ahí enfócate hermano Si me entiendes Y así Entonces Esos pequeños Cinco o diez minutos Que te toma Para presentarse Pongan atención Y les O sea De pronto por ahí Le dicen Ey cállense Se está presentando Y acá andan En la pájara Y jajaja Y jijiji Pongan atención Esos cinco o diez minutos Porque son bien importantes Porque luego después pasa Que la reunión Se termina la reunión Y la chingada Y por ahí se me arriman Y me preguntan Oye güey Y esa morra Que está ahí Que onda Con quien viene O es sola O qué Güey Ahí estaban En los cinco o diez minutos Donde ella se paró Se presentó Y dijo Que buscaba Y que era lo que quería Pero tú estabas En la pendeja Acá platicando Echando la copa Pues no güey Póngase chingona En esos cinco o diez minutos Bueno Por eso les digo Morros Los cinco o diez minutos Que usen de presentación Pónganse chingones Porque ahí está el pan Ahí es el primer paso Para saber Cómo va a estar el asunto Cómo se va a desarrollar Después de las presentaciones Que les digo Que tratamos De que no sea más De cinco o diez minutos Así rápido Empezamos ahora sí Con unos jueguitos Con algunas dinámicas Para romper el hielo Y pues para que esto sea Pues más rapidito Como para que empecemos Y empezamos con juegos Con castiguitos Algunos castiguitos Este ameritan Pues un shot De tequila O de mezcal O de la bebida Que prefieran Hay quienes dicen Sabes que yo no tomo Pues por ahí me prevengo Con el cápsule Me prevengo con la Mayonesa Una cucharada de mayonesa Y digo Ah pues ok No tomas güey Pero como es castigo Pues chingase Una pinche cucharada de mayonesa Güey Chingue un shot O una cucharada De cápsule Y es bien Bien divertido Entonces ya cuando Ya hicimos el asunto De los jueguitos Vamos buscando Y vamos levantando El nivel De los juegos Entonces No nos inventamos Por ahí En las redes sociales Salió el Cinco minutos En el paraíso En un carro Y dicen Eh güey Pues acá yo tengo Cuarto Pues yo les digo Eh cinco minutos En el paraíso Y ya lo que sucede A ustedes Dentro del paraíso O sea del cuarto Es cosa de ustedes Si se quieren llegar Y sentar Y nada más Platicar O conocerse Ahí está ahí Si de pronto dicen Eh güey Pues sabes que Pues nos hacen falta Más de cinco minutos Eh güey Nada más eran cinco minutos Para romper el hielo Y ya después Que se vaya organizando La travesurita Y así le vamos Levantando el nivel Levantando el nivel Vamos haciendo jueguitos Para que Pues la mayoría De las parejas Se vayan sintiendo cómodas Y no sientan El madrazón de Órale ya estás aquí Tienes que Suave 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 Al paso al paso Luego también de pronto Ya ya se llega el momento Donde pues Eh chavos saben que Pues escójanse una rola Porque toca que estrenen El tubo Siempre hay parejitas nuevas Que de pronto dicen Oye sabes que Pues es que Es nuestra primera vez Y yo les digo Bueno pero Está bien Todos tenemos derecho A empezar en algún momento Y en algún lugar No todos nacimos O tenemos esto ya de De vena No tenemos que conocerlo Para hacerlo Y les digo Eh pero pues A la hora que Que les decimos Eh pues escógate una canción Normalmente es a la chica Es escógate una rolita Y baila Como tú quieras Mija No tienes que quitarte Absolutamente nada Si no es necesario Si no lo sientes Si no lo quieres Que nada más este Voy a bailar Perfecto Báilalo Y entonces ahí Las morras No sé Ese pinche tubo Es mágico De pronto sacan Sus mejores pasos Y cuando menos Acuerdas Ya le andan bailando Al chavo que le gustó Y ahí se prende El guerrero hermanos Y con madre ¿No? Y de ahí surge Y ahí Nos dan las 3 4 de la mañana A las 5 de la mañana Travesurita Baile Que quiero cantar una canción Échate una canción No tengo problema Que sabes que A mí me encanta bailar Y yo quiero bailar Una rola Perfecto Ponemos su rola Para que baile Y de pronto Ya se levantó Una pareja Se levantaron dos Se levantaron tres Y si es necesario Aventarnos Una hora de baile También no hay problema El chiste Que esto se convierte En una fiesta De amigos Del ambiente Que se la pasan Con madre Que se la pasan Chingón Y que ustedes Son los principales Y que van Dictaminando Cómo va a ser el rollo Yo aquí no tengo Un script Que diga Saben que De una de la De 12 de la noche A una de la mañana Hay que hacer esto De una de la mañana A dos de la mañana Esto Que son las 12 de la noche Y todos eran vestidos Que se me tienen que encuera No, no Yo no les obligo Nosotros no les obligamos Absolutamente A nada de esto Sino que Vamos Levantando la fiesta Conforme ustedes Van levantando La fiesta Aquí La fiesta La van haciendo Entre ustedes Y nosotros Somos aquí Para apoyarlos Y que se la pasen Chingón Dentro de la party De pronto por ahí Pues saben que Pues este Hay que ser honestos De pronto sale refuego Y entonces pues Hasta yo alcanzo Hasta a mi me va Con madre O a los que me apoyan O a los que me ayudan Mi negrita Mis lobitos Mi este Mi cristian Son los que Los que nos echan la mano Nuestras chicas Este Unicornios Que les digo Que nos tienen Una gran confianza Nuestra Boris Nuestra Vanessa Nuestra Rose No Aquí hay A lo cabrón De niñas Que de pronto Llegan Este Y nos la pasamos Increíble Chicas Aprovecho Para darles Las gracias A todas ustedes Niñas ingles Niñas unicornio Que nos tienen La confianza Que día a día Vienen con nosotros Que siempre están Al pendiente Que comparten En sus redes sociales Que yo cuando subo Mi publicación Ustedes también Ahí nos apoyan Compartiendo No veo como Agradecérselos Más que La única Con la humildad Y con el cariño De darles las gracias Esa es mi frase No encuentro otra más Mil gracias Por el apoyo Mil gracias Por estar con nosotros Día a día Ser parte de nuestras locuras Este 28 Sábado 28 Es nuestra noche De disfraces No se No se la pierdan Échanos un grito Resérvenos Aquí vamos a estar Parejas Chicas Chicos ingles Ya lo saben En nuestro espacio Están bienvenidos Siempre y cuando Una pareja Se haga responsable De ustedes Y nosotros ya Les conocemos En persona Pues no hay problema Pues ya te conozco Hermano Ya nada más Échame un grito Te mando mi número De cuenta También haces la reservación Y eres bienvenido Si no te conozco Búscate una parejita Que sea Que ya hay Con la que tú Ya hayas estado Dentro del ambiente Y que te avale Como chico responsable Como chico conocedor De las reglas Como chico bien comportado Y si esa pareja Se anima Y te trae Pues mucho mejor Y si no Que se ponga en contacto Conmigo Para que te avale Y que me digan Oye sabes Que te digas Oye Soy el pito volador El palo volador Y quiero este Ir a tu reunión Y yo le digo Y hermano Pues no te conozco ¿Quién eres? Y me dicen Ah no pues sabes Que a mí me conoce Tal pareja Y esa pareja Es muy amiga tuya Entonces yo agarro Y te voy a decir Ey hermano Entonces Los conoces a ellos Y oye Puedo echarles una llamadita Para ver que onda contigo Si tú me autorizas Si tú me autorizas Oye parejita Fíjate que el palo volador Este Dice que te conoce Quiere venir a la covacha Oye Onda con su comportamiento Si es alguien Que si este Si sabe Con su comportamiento Y la regla Entonces ya la parejita Me va a dar tus pormenores Y va a decir No pues sabes que Si el morro La neta Si se comporta bien Es buena persona Es esto Porque al final de cuentas Ellos son responsables De ti Y si son Gente que yo conozco Gente que yo aprecio Gente que yo sé Que son una pareja Sería estable Pues te voy a decir Hermano Pues vente hermano Pero al final de cuentas Este Vienes Por la protección De esta pareja Y si esta pareja dice No sabes que Nosotros vamos a ir El fin de semana Entonces vienes Bajo Bajo el cuidado De ellos Ya si después Tú te supiste comportar Si Si tuviste buena vibra Si jalaste bien Si fuiste buen comportamiento Ya no ocupas De la pareja Ni que cada rato Le estemos marcando No Ya te ganaste tu entrada Y tu lugar Eso si te aclaro Y les aclaro Y que les quede muy Muy correcto Porque hay de pronto Parejitas que se les olvida El asunto no Y lo difícil Y complicado No es entrar Adentro del ambiente Ni a las reuniones Ni a los clubs Que son como tal No Ese es el paso Más sencillo Aunque pudiera creerse Que es el más difícil No Es el más sencillo ¿Por qué? Porque el chiste De esto es entrar Pero ya que entraste Es mantenerte Es saberte comportar Es ser educado Es no andar de mano larga Como les digo Porque hay un chingo Manos largas Que ay cabrón Ya estoy ahí Como que ya me aceptaron Y órale Ahí voy con todas No, no, no Entonces hay que cuidar Siempre los detalles Los detalles finos Hay que estar siempre Al chingadazo Para que pues esto Vaya creciendo Porque no hay mejor Recomendación Que el de boca en boca Y de mujer en mujer No es que no creas Que porque ya estuviste Con una Y que tal que te aventaste Una mala faena Hermano Y entonces esa morra Cuando le pregunta Van a decir Oye que tal El morenito Oye Se ve que Que si la rifa Que si se discute Y la morra Donde digan Que crees Fíjate que pues Se me quedó dormido Porque le encanta El chupirul Pero pues ahora Se le ganó el cansancio Y no jaló Entonces Ya ahí vale Madre güey Tanto pinche tiempo Buscando que te dieran La oportunidad Que te dieran el lugar Y tu accionar No fue el correcto No fue el adecuado Pues entonces ahí Y entonces para la siguiente vez Pues si Si te supiste comportar En la reunión Yo te voy a decir Oye pues no Pues el morro Se comportó bien Fue educado Pues vente hermano Pero pues La mejor Te digo La mejor recomendación Pues es el de boca en boca Y de ellas De las damas Entonces si te sabes Comportar Y das lo mejor de ti Entonces cuando le pregunten Le van a decir Oye que tal con el morenito Oye que tal jala Y van a decir No mi reina No 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 Una chulada de niño Una chulada de vato Hizo pa'cá Hizo pa'lá Subió aquí Subió allá Agarró aquí Agarró allá Me volteó aquí Me volteó pa'lá Y olvídate Y entonces Estas son las mejores recomendaciones Cuando menos acuerdes Ya dos tres morras Vas a identificar Y ya van a estar así Como que Ah voy 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 Me toca me toca Entonces esa es la mejor Recomendación Bueno chicos y chicas Les corto aquí el asunto Porque Este No los quiero hacer Los videos tan largos Les digo Quiero hacerlos más Más cortito Vamos a hacer Recapitulando Cosas Tenemos nuestra nueva Covacha Todos son bienvenidos A favor de Echarme por ahí Gritito Estamos en Morelia Michoacán Para que el canal Crezca No dejen de suscribirse Dejar sus comentarios Dármelo su like 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 Por favor Compartan Dejen el comentario Ya sea Bueno Se agradece Claro que siempre Se va a agradecer El comentario Bueno Pero también Dejen sus comentarios Para crecer La crítica constructiva Es buena Yo no me aguito Creanlo que no O sea Hagan ahí Dejen ahí su comentario Para crecer Para subir Para que debería ser más No sean gachos Este Queremos llegar a tener Bastantes seguidores Andamos rondando Los 1700 No son No son Un chingo En comparación Con Con otros canales Pero considero Que ya tener 1800 1700 seguidores Que O sea Personas que ven Y que nos siguen En este canal Pues es Es un puñote ¿No? Pero sería chingoncísimo Poder decir Ey wey Ya llevamos a 2000 Y que tantos faltan Echenle putados ahí También Ya retomamos El El grupo de Watts De De amigos Y seguidores De las diferentes redes sociales Recuerden Hicimos en algún momento Un canal Un canal Hicimos un Un grupo de Watts De seguidores Y amigos Pero pues por alguna situación Que ya les hemos explicado En anteriores videos Tuvimos que abandonar El grupo Ahora ya Ya lo retomamos Ahora si ya tenemos Este Otra vez El Estamos ahí en el grupo Es Seguidores de De Tobias Digo Seguidores de Camila Ahí subimos El contenido Que no podemos subir Por obvias razones Dentro del video De De Youtube Dentro del Twitter Dentro del Tutube Dentro del Facebook Dentro del Instagram Hay cosas que no se pueden Este Pues no se permiten Ahí subir Entonces allá Allá si las trepamos Déjenos ahí Su Su número Hagan a su solicitud Ya les hacemos El filtro correspondiente De toda la república De todos los países De todo De todo El lugar del mundo Este Pueden ingresar No tiene ningún costo Absolutamente ninguno Nada más es para tener Una cercanía Con nuestros amigos Y seguidores Entonces amigos Pues ahí los dejo Cuídense Nos vemos Este 28 De mes Del 2023 Sabadito A partir De las 9 y media De la noche Temática De noche De Palowin Todo el mundo Con su disfraz Los quiero ver Este por ahí Se pinta que va a estar Con madre Ya tenemos bastantes Ahí Reservaciones Entonces Ahí nos vemos El sabadito Cuídense Ahí estamos